Es para que miren que no solo maneja tractor Que también maneja camiones Vaya ey Ya decían que no podía manejar camión Aparte no lo vaya a golpear No lo vaya a golpear ey 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 pártense No lo va a arrepiar de atrás Vete Vete vaya Ey Don Kalin ya puede manejar camión No es tan chiche Esa Miren que está bajando ahí ¿Eh? El tractorista ¿Quién dice que no puede manejar camión? No puede Pero eso lo quiero con mi cuñado Bienvenidos a un nuevo video Mando tomando un fresquito de maracuyá Fresco natural Hecho por mi madre En el video anterior estuvimos descargando lo que es el zacate Miren Miren la vamos a ver A grabarles a los chicos cuando comienzan a picar de nuevo Espero que disfruten las siguientes imágenes ¿Estás dormida en medio de los ocho mierda? Si pues si Pero queda dormida en medio de todo Si pues si Pero queda dormida en medio de todo pa Si pareja bien pero molesta Si pareja bien pero molesta Si pareja bien Pero podemos preguntar dos de los días en medio de los miedos niñas A cualquier lado Tienes pelusas sin gorras Hasta hoy vamos a ver a pelusa sin gorras Miren muchachas Miren ahora saben porque le dicen el pelusa Miren Es que el pelusa es pelos rojos Quítate el otro color O que para que Es que este pollo me va a pasar de azul De azul Bueno, vámonos pues Nosotros vamos a continuar Con la serie que tenemos Ya se grabaron Tres videos Hay dos videos Donde los chicos están picando el zacate Y hay un video Donde lo están descargando Pero ahora van a Comenzar a picar El segundo El segundo viaje Mañanearon Este a cortarlo Ya lo tienen todo cortado Va muy abierto Dale para adelante Bueno, bueno Bueno ¿A bien sale con Caligui? No, pues Resto, resto Basta, gana, pared Dale Dale, dale, dale Enróllalo Enróllalo Ya lo metió Ya lo metió Al otro lado Entonces De hoy solo era media camionada Dije que había un poco Yo no creo Pero bueno Bienvenidos a un nuevo video Les andamos grabando una vez más A estos chicos Los patas de cama Que le llaman Ellos son Papá E hijos Este Andan un par de gemelos Y hoy andan picando Sacate de milpa Sacate de maíz Fíjense que desgraciadamente El señor del terreno El dueño de la milpa Dice que normalmente Este Poco de tierra Que son alrededor De cuatro o cinco tareas Le rinde Entre Treinta y cinco Y cuarenta redes De elote Y siempre lo ha vendido A un precio bonito Es decir A Veinte Veinticinco dólares Las redes Pero esta vez Apenas Y sacó Veinte redes O sea que Le Le bajó Un cincuenta por ciento En rendimiento Pero que también Lo vendió Mucho más Barato Según Me contó Este Lo vendió A A diecisiete dólares En la red Es decir Que ahora Este Agricultor Que tanto Le ha costado Cultivar Esta tierra Percibió Un Sesenta Sesenta y cinco Por ciento Menos Entre Cantidad Y precio No se si me explique Con lo que dije Pero Desgraciadamente Pues el invierno Ha provocado Pérdidas En los Agricultores Cuesta La verdad Cuesta demasiado Levantar una milpa Plantar una milpa Y verla grande Y que al final En la cosecha Pues te lo compren Barato Y debido a Al invierno Que no ha llovido Se registran Pérdidas Cuesta El hombre Anda Con las caras Triste Anda Decepcionado Ya no quiere Seguir trabajando Pero Pues Yo le digo Ni modo Las cosas De Dios Así son El precio Si Lo pone El hombre Pero El agua La manda Nuestro creador Y esta vez No quiso Mandar agua Suficiente Así es de que Ni modo Pero Nosotros Vamos a continuar Grabándoles A los muchachos El picado De zacate Ya se están Preparando Órale Nos trajeron Lichas Eso se llaman Lichas Acá en El Salvador En otro país No se como le llamen Pero aquí es una licha Y es una fruta Muy Rica Muy sabrosa Voy a abrir una Y esto Ya le quité La primera tapa La mitad Y esto Es el fruto Como digo No se como lo llamen En su país Pero acá es una licha No se como lo llamen 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 Y esto Lo llamen Y esto Es el fruto ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya le dieron vuelta al camión y al tractor. Lo cambiaron de posición. Hace un rato, el camión estaba viendo por allá. Y el tractor estaba viendo por acá. Pero ahora ya cambiaron porque todo aquello ya lo terminaron de picar. Y ahora van a continuar con esta parte pegado a donde la vecina. Entonces, aquella parte, el tractor estuvo viendo para acá. Y el camión viendo como ya para la salida. Ahora lo pusieron en sentido inverso. Para poder este... Trabajar esta parte. Porque los muchachos como van de este lado. Entonces le dieron vuelta porque el tractor de este lado tiene la entrada a la picadora. La rampa. O para que me entiendan mejor. La torva. Ellos vienen, tiran el zacate en la torva. Y me empujan hacia la... Y me empujan hacia los piñones. Que trituran la mata. Entonces, como ahora están trabajando esta parte. Por eso es que tuvieron que darle vuelta a los... A las máquinas. Pero bueno, nosotros vamos a ir dejando ya hasta aquí este video. Pero vamos a continuar grabando el proceso. Así es de que nos vamos a ver en el siguiente video. ¡Salud!